muy buena gente en esta tarde hoy les traigo un nuevo vídeo para cómo poder bajar música imágenes videos juegos de paga y todo lo que ustedes quieran y una aplicación muy sencilla y no la van a conseguir en cualquier lado sólo aquí y como podrán ver es esta aplicación que les estoy señalando aquí se lo voy a dejar en el link de la descripción espero que les guste y para que miren un poco vamos a ver lo que puede tener pueden bajar videos como ven aquí pruebas de paga ven que dice gratis de borde y todo la instana más rápido TTA todas esas aplicaciones y todo eso y pues espero que les haya gustado y disfruten de esta aplicación